No vengo en mi casa, con pastores y pastoras, y un palacio en la montaña. Hay un rey del rey Erober, hay un rey de sus soldados. Todos están esperando que lleguen los reyes malos. Ale boricito, ale boricuete, es la más certeza que llegamos tarde. Ale boricuete, vamos a ver, que mañana es que vaya lento, también ale boricuete, ale boricuete, ale boricuete, anda más de prisa que llegamos tarde. Ale boricuete, vamos a ver, que mañana es que vaya lento, también. Ale boricuete, vamos a ver. Ale boricuete, vamos a ver, que mañana es que vaya lento, también ale boricuete, 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 Cantando de esta manera para alegrar el camino Ha sido el niño Dios, el mejor tan misterio Para que se cargara sobre la humildad y sin límite A ver por el espíritu, a ver por el padre Cuantamos que seca que llegamos tarde A ver por el libro, nos vamos a ver Que mañana se falla loco conmigo Cuantamos que seca que llegamos tarde ¡Bravo! ¡Bravo! Regálenle un fuerte aplauso a esta maravillosa Navidad En el Pasoyuca, Hidalgo La casa que seguramente pertenece a muchas y a muchos de todos ustedes ¿Cómo la está pasando familia?